Vamos a 165 de Oscar Cárdenas y Víctor Orcía, vamos a tratar de hablar, tal vez, ¿cómo está? Sí. Muy buenos días, Díaz Víctor, ¿qué tal? Oscar, Oscar, buenos días, bueno acá, este, esperando al público, Machuca, esto graba, esperando listo para la partida, esperamos salir todo sin novedad, Machuca, déjale pegar tu dedo, este, salimos en el puesto 12, el coche se encuentra en perfectas condiciones, esperamos salir tranquilo y decir coche a la vista, el día, el día domingo 5 de noviembre y gracias a los auspiciadores como es Dixa Diesel, abro, abro la marca mundial de aceite y también a la empresa nueva que se ha constituido, Corporación Radial Mega 96.7 de Acostambo, Huancabelica, quienes están apostando por nosotros y gracias a ello puede ser posible esta participación. Bueno, esta participación hoy es en Camino del Inca, primera etapa, será Nazca de equipa, ¿qué tal, qué opina de este tramo? ¿Ha usted hecho hoja de luta, supongo? Sí, sí, nosotros tenemos 18 años corriendo Camino del Inca, en lo cual nos sentimos satisfechos de correr Camino del Inca y en lo cual ya, este, bueno, para qué nos sentimos, ya conocemos la ruta y sabemos que la etapa va a empezar recién de Puno a Cusco, esa es la etapa que recién va a empezar a correr. Listo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, vamos también a hablar con el otro participante de esta máquina, el 265, ¿cómo está? Muy buenos días. Acá comenzamos a participar en la carrera Camino del Inca, probando la máquina recién para comenzar esta carrera, que es, todos los años se corre y agradecer a nuestros auspiciadores que es Dixa Diesel, Abro y Acostambo, que se han unido recién este año a los auspicios, como se dice. Listo, ¿qué tal el dúo? ¿Ya están listos para partir? Sí, ya estamos preparando ya la máquina para dar la primera salida, digamos, cuando toca posición número 12, ¿no?, para poder dar la primera etapa del Camino del Inca. ¿Y qué dice la familia, toda la gente, supongo que los apoya allí en casa? Claro, están apoyando, escuchando, siguiendo por su tonelada, por internet y radio. Bueno, toda la suerte del mundo, nos estamos viendo entonces en Arequipa, es Ovación del Sur, y esperemos que tengan no solamente una llegada, sino también una victoria. Exactamente, la idea es darse la vuelta completa y divertirnos. Sí, ahí viene entonces, partiendo un bólido más, largada promocional, Plaza Guadalmarca, y mañana, segunda etapa, Huancayo Ayacucho. Huancayo Ayacucho, partida simbólica desde la Plaza Guadalmarca, el corazón del centro del país, de estos importantes bólidos, importantes pilotos, bravos pilotos que tienen que recorrer, pues, estas cinco etapas, y el día domingo la culminación entre Arequipa y Lima. Partida simbólica de, en esta oportunidad, de uno de los importantes pilotos.